Hay algunos reportes de que ha habido, pues, algunos bloqueos, algunas ahí por parte de, me reportan a mí, de tránsito y de cipoles. A excepción de eso, parece que todo está normal, hay una cierta calma. Yo tengo el informe de que ha habido, les decía ahorita, prácticamente todas las casillas abiertas. Había una excepción de una o dos casillas, que faltaron varios funcionarios de casillas, que es algo raro, se me hace extraño que haya faltado tantos funcionarios de casillas. Pero ahí en más, por lo que tengo yo el reporte, ha sido una jornada tranquila. ¿Qué tipo de bloqueos, candidato?